Sabíamos de la jornada de protesta, respetamos totalmente y somos respetuosos de la medida de fuerza, el derecho a huelga. Si nosotros, desde el punto de vista sanitario, tenemos una obligación que es garantizar la salud y la urgencia y la emergencia. Y en este caso, al no contar con admisión de guardia, el paciente que llega a la sala de espera tenía que golpear la puerta del consultorio para que sea atendido. Esto nos parecía que en un momento de pandemia era sumamente riesgoso. Porque podían estar conviviendo, esperando que sea atendido en una sala de espera, tanto un paciente COVID como un paciente no COVID. Y esto podía poner en riesgo contagio y que después ese paciente no COVID terminara internado en el interior del hospital. Y había sido que estuvo media hora compartiendo la sala de espera con un paciente COVID. Ante esta circunstancia y desde el punto de vista únicamente sanitario, es que se decidió que la admisión, si no tenemos un refuerzo por parte de algún contratado o alguien que pueda venir, lo íbamos a cubrir desde el consejo y la dirección. Y así que, bueno, de las seis y media estamos en la ventanilla de admisión para poder orientar a la gente y darle la prioridad en el caso del COVID para que pase al área respiratoria y evitar contagio en esta sala de espera. En el día de hoy no llegó tal cual había avisado la ministra que entre ayer y hoy iban a estar llegando los freezers. Al día de hoy llegó el freezer que le corresponde al hospital Cuyem, que ya tenemos un lugar destinado a tal fin, conectado al grupo electrógeno con medidas de seguridad para poder garantizar la cadena de frío. Y bueno, cuando lleguen las vacunas ya está el personal de vacunación haciendo la capacitación pertinente con el equipo del Ministerio de Salud para comenzar a vacunar en primera instancia el área crítica de terapia intensiva.